Sí, tú tienes delante un computador, ¿verdad? Un ordenador. Tú imagínate que fueras la consciencia, ¿vale? Tú eres la consciencia. Tú eres la capacidad de darte cuenta de algo, ¿vale? Y entonces, tu ordenador es la mente, ¿vale? Entonces, la mente, lo mismo que el ordenador, el ordenador es un instrumento tuyo. La consciencia está siempre por encima. Tú eres mucho más que tu ordenador. Tú eres consciencia, ¿vale? El ordenador es mente. Entonces, cuando la consciencia quiere interactuar con el mundo del tiempo, del espacio y de la materia, tiene que utilizar la mente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el programa que tendría que funcionar en tu ordenador, en nuestra mente, ha sido parasitado por un programa tremendamente defectuoso. Un sistema de pensamiento que se llama el ego. ¿Qué pasa? Que entonces, todo lo que genera tu ordenador está determinado por ese sistema informático que se ha introducido, que es el ego. Con lo cual, tú estás viendo algo que no corresponde a la realidad. Solo corresponde a lo que el programa informático te deja ver. Bueno, ¿qué tiene ese programa informático? Ese programa informático tiene unas cosas muy importantes. Primero, el mundo es escaso. Si el mundo es escaso, tú vas a entrar en la rivalidad. O sea, si tú quieres tener algo, el otro no lo puede tener. ¿Por qué? Porque el mundo es escaso. Segundo, tú estás sola. Estás en peligro. Estás en un mundo hostil. Con lo cual, estás siempre a la defensiva. ¿Sabes? El universo es tu enemigo. Con lo cual, estás siempre en esa situación de alarma. Tercero, tú eres culpable. Con lo cual, no te puedes querer. No puedes merecer ser feliz. Y ese es el problema que ocurre. Que nos estamos creyendo una realidad que no es auténtica, pero como es la única que vemos en nuestro ordenador, damos por supuesto que no hay otra forma de vivir. Y ese es el problema que tenemos. La realidad es abundante. La gente es maravillosa. El universo es nuestro amigo. Tú no eres culpable de nada. Tú eres un ser extraordinario. Eres luz en tu interior. Claro, ¿qué pasa? Pues un poco lo que decía Nelson Mandela, ¿no? El ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a ella. Tiene miedo a su luz. Tiene miedo a su luz.